Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada en nutrición Isamari Pérez Jiménez. Quiero agradecer a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por brindarme este espacio. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema emociones y alimentación. Para ello he formulado las siguientes preguntas. ¿Qué es la alimentación emocional? Se dice que la alimentación emocional es cuando comemos en respuesta de algún evento o situación desagradable en el que nuestras emociones o estados de ánimo se ven afectados de manera negativa. ¿Cuáles son las causas de la alimentación emocional? Aquí entran las emociones negativas, los cuales son la ira, el estrés, la frustración, el enojo, la ansiedad y la tristeza. Así como también las emociones positivas, por ejemplo, el estar feliz, el sentir algún tipo de vacío o soledad o haber sufrido algún tipo de rechazo ante la sociedad. ¿Cuáles son las consecuencias de la alimentación emocional? Cuando estamos influenciados por las emociones negativas recurrimos a los alimentos dulces, a los alimentos sabrosos. El comerlos de manera excesiva tiende a que nosotros corramos el riesgo de aumentar de peso y esto, por lo tanto, ocasiona el desarrollo de sobrepeso, de obesidad, diabetes, presión alta, colesterol y triglicéridos elevados. ¿Cómo influyen las emociones en la alimentación? Tendemos a refugiarnos en los alimentos dulces porque son alimentos que nos dan bienestar al cuerpo. Alimentos que nos permiten sentirnos felices, pero por otra parte, también corre el riesgo de que tengamos o desarrollemos problemas de salud. ¿Existen estudios científicos que respaldan la alimentación emocional? Claro que sí. Se ha comprobado que las mujeres tienden a sufrir más este tipo de problemática a comparación de los hombres, así como también las personas que sufren de obesidad en comparación con las personas que tienen un peso saludable o estado de salud adecuado. O también cuando estamos sometidos a una dieta debido a que aquí tenemos que restringir ciertos alimentos y muchas veces presentamos atracones por tener deseo de recurrir a los alimentos dulces. ¿Cuál es la diferencia que existe entre comer por necesidad o comer por deseo? Aquí es muy importante saber o definir qué es la alimentación o el hambre emocional y el hambre fisiológico. El hambre fisiológico es cuando nuestro cuerpo nos pide ser alimentado, es decir, cuando tendemos a sentir algún tipo de ruido intestinal. Una vez que ingerimos el alimento, este suele dar nuestra ansiedad y no nos preocupamos tanto en terminarnos todo el alimento, todo el alimento que tenemos en la mesa. Por otra parte, el comer por deseo surge de manera espontánea. Muchas veces recurrimos o consumimos todos los alimentos que tenemos al alcance. A veces tendemos a comer de manera excesiva. Comemos, comemos y eso no suele satisfacernos. ¿Cómo podemos mejorar la alimentación emocional? Lo primero es tener un buen autocontrol de nuestras emociones. De no ser así, se les recomienda acudir con un profesional de la salud para brindarles estrategias o herramientas necesarias. Así como también podemos aplicar la alimentación emocional, es decir, ser un poquito más consciente de lo que nos estamos llevando a la boca. Lo recomendable aquí sería llevar o realizar un diario, tener un control de los alimentos que estamos ingiriendo, con qué frecuencia lo estamos comiendo, por qué lo estamos comiendo y cómo nos estamos sintiendo cuando lo estamos ingiriendo. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar la alimentación emocional? Lo importante es llevar una alimentación saludable y balanceada. Es decir, que nuestra alimentación o nuestro plato tenga todos los grupos de alimentos. Una fruta, una verdura, un pedazo de pollo o res, un pedazo de aguacate, así como también beber un vaso de agua. Esto nos va a ayudar a diferenciar si tenemos hambre o sed. Compartir la mesa con amigos y familiares. Aquí es recomendable compartir todas las actividades que realizamos a lo largo del día y en estar sentados vamos a poder realizar bocado tras bocado de una manera más lenta. Mantenernos alejados de los teléfonos celulares, de los videojuegos o la televisión. Esto nos va a permitir poder sentir la textura y los sabores de nuestros alimentos. Aquí es importante porque si no lo hacemos tendemos a abusar de la comida. comer despacio. Aquí es muy importante porque debemos de tomarnos un tiempo para masticar. Conocer el alimento que vamos a consumir. Es decir, si la dieta que estamos realizando es completa, es saludable, es variada, es equilibrada. Todos estos puntos los debemos complementar con la actividad física y con ejercicios de meditación. Por mi parte ha sido todo. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad. Gracias.